Y yo ahí le dije, Francis, lo que corresponde hacer ahora es que tú te vayas a Vietnam. Tengo la convicción de que yo no podía detener a un revolucionario que quisiera luchar, porque pudieron hacer lo mismo conmigo. Este 16 de febrero se cumplen 50 años del fusilamiento de Francisco Alberto Camaño. Camaño fue apresado vivo, estuvo bajo el control del teniente Raúl Almonte Lluveres y un cuerpo de un batallón que lo apresó y fue posteriormente fusilado por orden del doctor Joaquín Balaguer. Nos interesa muchísimo esta conversación porque hemos leído recientemente el diario de Camaño en Cuba. En el diario de Camaño no hay ninguna referencia en la parte, digamos, de su llegada a República Dominicana el 2 de febrero de 1973. Pero una de las características del diario de Camaño es que menciona, muy desde el principio, comienza con Jotin Curi mencionándolo, pero menciona muy frecuentemente a Narciso Isaconde, secretario general entonces, muy jovencito, hace 50 años, del Partido Comunista Dominicano. Y hemos invitado a Narciso Isaconde para conversar sobre Camaño, la relación del Partido Comunista Dominicano con Camaño y por qué Camaño hace tanta referencia y tiene tanta necesidad en su diario, así lo expresa, de reunirse con el secretario general Narciso Isaconde del Partido Comunista Dominicano. Bueno, de eso puedo hablar y debo hablar y he escrito este libro, Revelaciones, que tiene dos ediciones, esta y una edición con un capítulo inicial sobre abril del 65 y la intervención y el rol de Camaño, que lo publicó la Fundación Juan Bosch con el mismo nombre, Revelaciones. En este libro están los documentos, fotopiados, de las conversaciones con Camaño en el 68. Tú te refieres a, bueno, debo decir que toda esa parte no está en el diario. Esa parte no está en el diario. Sí, podría ser, los documentos podrían ser parte del diario. No sé por qué. Noté en la lectura del diario algunos ordenamientos como no secuenciales y vacíos. Y vacíos, sí. Y vacíos. No sé si hay otros complementos. Si lo hay, cuando lo publiquen formalmente, pues, podremos hablar también nuevamente de estas cosas. En lo inmediato, yo quiero sentar una premisa que está escrita en este libro. Una premisa, me dice. Digo, Camaño, pasado, presente y futuro. Ya finalizando el libro. Camaño es abril del 65. Sí. En tanto, epopeya hacia la revolución democrática y en tanto, guerra patria contra el yanque invasor que bloqueó su curso triunfal. Es, en consecuencia, rebeldía contra la corrupción y el depotismo, honestidad, antiimperialismo, poder popular, justicia. Camaño es febrero, caracol es 73. En cuanto, expedición audaz y temeraria. Desde el salto al socialismo y a la concepción guerrillera, entorpecida por cuantiosas incomprensiones, divisiones, inexperiencias, limitaciones y obstáculos mayores. Esa expresión, por tanto, de intrepidez y de desafío heroico. Conlindante, con, basado en los principios y retos de valores muy supremos. Tan pronto, sí, tan pronto Camaño llega a Cuba, luego de su salida. Siento esta premisa, esta premisa. Porque Camaño es un héroe nacional de una enorme dimensión, con dos grandes momentos. El último es el salto a la inmortalidad. Y frente a un héroe nacional que encabeza la epopeya más importante de un siglo, equiparable en su dimensión con la lucha restauradora, con los trinitarios, merece un respeto. Y nadie me va a ver a mí, por ningún factor, dañar esa imagen. No, pero de ninguna manera. Porque eso fue creado por este pueblo. No lo digo porque alrededor de todo esto hay muchas serencillas, mucha, esa cultura un poco del chisme, de las pugnas, de irse a lo secundario. Yo creo que hay que ver la esencia del tema. A mí me llama la atención, Narciso, que en el diario de Camaño, muy pronto, en 1967, desde enero de 1967, Camaño comienza a hablar de las relaciones con el Partido Comunista Dominicano. Y está muy claramente la visita de Azdrúbal Domínguez y de José Israel Cuello, miembros del Comité Central del Partido Comunista Dominicano. Y Camaño hace referencia a esa relación, a sus reuniones con José Israel Cuello y Azdrúbal Domínguez. En algún momento participa el gallego Manuel González González, también como miembro fundador del Partido Comunista Dominicano. Y Camaño reclama la reunión con Narciso Isacón, del secretario general. Se enfada a Azdrúbal Domínguez, la razón no la sé, pero finalmente Camaño dice en su diario, se impone mi postura. ¿Qué era lo que quería Camaño conversar con Narciso Isacón? No, no, lo que me contaron. Camaño quería tener una conversación respecto a su proyecto y a las posibilidades de acuerdo alrededor de su proyecto de acción insurgente, guerrillera en este caso. Y demandó que fuera el secretario general del Partido Comunista, que era yo, que era el más joven del Comité Central. ¿Tú eras el más joven del Comité Central en ese momento? Sí, sí. Yo tenía, en el momento de la ida de ellos dos a Cuba, tenía 25 años y dos de ser secretario general. Era el más joven y le tenía un enorme respeto a los otros compañeros, especialmente a ellos dos, a José Illa. ¿A Azdrúbal y a José Illa del Cuello? A Azdrúbal podía ser, yo diría, el secretario general natural del PSD por su liderazgo, por su carisma, por todo esto. Pero él no quiso asumir esa función y me la echaron a mí, siendo un mosalvete. Eso a Azdrúbal no lo entendió bien, porque entre nosotros no había jerarquía, había funciones. Ahí no se hacía nada individualmente, era un equipo de verdad y así trabajamos siempre. Entonces él entendía que se podían iniciar las conversaciones sobre ese tema que quería Camaño con ellos dos. Pero Camaño se cerró y se dieron. Se dieron. ¿Se dieron a qué? Y vinieron acá para plantearme que tenía que prepararme para salir. Para salir a Cuba. Se dedicaba a salir clandestinamente. Lourdes estaba embarazada de Pavel. Imagínate, yo quería salir. Ya, ya. Entonces, en ese contexto me preparé para salir. Con pasaporte falso, con cambio físico. Cambio físico, sí. Vestido de sacerdote. Sí, eso fue el mes de marzo del 68. 68. Yo pasé tres meses en Cuba. Intenso en las relaciones con Camaño, eran parte de marzo, junio, julio y una parte inicial de agosto. En ese momento. Yo salí de Cuba el día de la intervención soviética en Chikorováquia. Nací a Pavel. Ya. Y yo no sabía que nacía porque fue siete mesinos. Ya. Tres meses. Eso digo, ahí hay un vacío en el diario. No sé. ¿A qué se debe? ¿Qué pasó? Que Camaño no escribió nada probablemente. Porque pasamos tres meses conversando, reuniones muy periódicas, muy intensivas. Muy intensivas. Él y yo solo. En la casa de seguridad estaba Drubal que encabezaba un grupo de entrenamiento militar y estaba Manolo el Gallego que estaba también entrenándose. Había tenido un cierto desgaste físico y lo llevaron a la casa. En el diario Camaño describe un momento de un entrenamiento que dio un asalto a un cuartel, a un cuartel, que está observado no por ti sino por José Israel Cuello y Azdrúbal. Y detrás de Azdrúbal y de José Israel Cuello estaba el Gallego. Sí. En un entrenamiento y que todo fue sancionado positivamente, según el diario de Camaño. Sí, porque José Israel fue a Cuba, visitó el campamento donde estaban los compañeros nuestros. Del PSD, que estaban con Camaño. No, no. Eran entrenamientos diferentes. Diferentes. Y de momentos distintos. Los nuestros estaban terminando el entrenamiento. Ya tenían como un año en Cuba. Entrenamiento militar. Militar. Azdrúbal era el responsable de ese grupo. Ya. Un grupo muy selecto. Bueno, la mayoría combatientes de abril, o casi todos. Y entonces visitó y tomaron la decisión, le pidieron a los cubanos ver a Camaño en su campamento. Es posible que por la relación que tuvo también Manolo el Gallego, desde el comando San Lázaro con Camaño, pues lo llevaran en la delegación. En el diario de Camaño salen unas notas sobre actividades secretas desarrolladas por el gallego con él, y particularmente con él, pese a que el gallego era del PSD. Eso, 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 de eso lo conocí cuando leí ahora el diario. De eso realmente yo no puedo hablar. Pero el país. Porque, mira, la relación fue muy formal y de parte nuestra muy institucional. Sí. Decisiones colectivas permanentemente. Ya. Es decir, ustedes creían en la guerrilla, en la guerrilla en ese momento. No, nosotros creíamos en la lucha armada. En la lucha armada. Con una concepción distinta a lo que estaba muy enraizado ya en la estructura del poder cubano, que era el tema del foco guerrillero. Lo que le llamaron foquismo, en tanto, un poco de efectivo, el foco guerrillero, como el motor fundamental de la cosa. Nosotros partíamos de la realidad dominicana, de la historia, de las luchas, y planteábamos una línea que combinaba toda una serie de formas de lucha, que debía irrumpir con una acción muy contundente y que incluía, porque estaba contemplada de nuevo una invasión de los Estados Unidos, ya no habían invadido, que incluía la lucha rural. Por lo mismo. La lucha rural guerrillera. Entonces, nosotros teníamos compañeros que se entrenaron en los diferentes campos. Ya. ¿Algún PSDista se fue a la república? Para que tú entiendas esto. Fueron tres meses. En un momento determinado, se logra prácticamente un acuerdo. La Maño se convence de que teníamos que actuar de esa manera. En la que estaba implicado también restablecer el frente político que se había conformado en abril. Porque al analizar este tema, detenidamente, desde hace tiempo, tenemos la idea de que el primer golpe que se le dio a las posibilidades de continuidad de la acción insurreccional de abril, después de la intervención, fue sacar a los militares constitucionalistas y a Camaño como líder político-militar de la revolución del país. Sí, sí, claro. Le quitó el escenario. Exacto. Camaño en el frente, donde estaba el PSD, el PRD, pero a nivel de Peñagómez. Con Peñagómez y Juan Bosch. Yo fui el delegado permanente, estaba Drugal también, del PSD. Estaba Condecito por el MPD. Condecito por el MPD. Por el MPD. Estaba Rafael Martínez por el sector social cristiano que participó en la revolución de abril. Y estaban los militares constitucionalistas con la permanencia. O sea, siempre hubo una reunión en que no estuviera Camaño. Camaño tenía un gran sentido, una gran inteligencia para tomar las decisiones a partir de una discusión colectiva. Pero de todo... Es decir, ese entorno se esfumó, pero no solo, lo que significaba estar cerca de su pueblo. Entonces, ahí comienza el proceso de dispersión. Y la dispersión afecta el proyecto que él tenía en la cabeza. El primer compañero en reunirse con Camaño después de su salida es Orlando Martínez. Del PSD. Del PSD. Orlando iba a representarnos en la Federación Mundial de la Juventud Democrática. Y fue a Londres expresamente por decisión nuestra. Y hay una carta que se perdió, se extravió en la clandestinidad, que me mandó Orlando después de avalar con Camaño. Y ya ahí, Orlando decía, captó políticamente. Tiene contacto muy intenso con la embajada cubana, con los representantes políticos de la embajada. Y está fascinado con la figura del Che. Del Che. Fascinado, decía Orlando. La carta de Camaño a sus hijos de despedida, la figura que Camaño le recomienda a sus hijos seguir en la figura del hombre nuevo planteado por el Che Guevara. Sí. Esa carta, esa carta no está en el diario, ese otro vacío. En esa carta, no solo él abraza las ideas socialistas. Yo la leí en el diario, está en el diario, está en el diario. No, no, hay otra. La carta, esa carta está en el diario. No, 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 en la que se declara comunista. Ah, ya, esa otra, ya, ya. Esa, 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 yo hice un documento y hay un párrafo de él, no le encontré la copia que me la entregó Francis Camaño. Sí. Francis Camaño, mi hijo, me entregó esa carta. Esa no está en el diario, por eso digo hay algunos vacíos importantes. Un mes de conversación y cuando llegamos a ese acuerdo, se suspende. Camaño no viene cuando, en los días que... Que debía venir, que se suponía que debía venir. Que era de tarde siempre, generalmente de tarde. Yo todo lo discutía minuciosamente con Azdrúbal y con el gallego. Lo que, lo que iba desarrollándose en la conversación. En la conversación. Es una conversación muy respetuosa, de mucho nivel, porque, debo decir que otro factor que pudo influir es que hubo una relación muy, muy intensa en abril del 65 con Camaño, de parte mía, de él hacia mí y de yo hacia él. Entonces, a pesar de mi juventud, yo tenía una mente bastante amplia, ¿no? Y la tengo todavía. Sí. Pero a mí, pero Narciso, a mí me llama la atención en la lectura del diario. Pero para que no se vaya el hilo. A ver. Bueno, se suspende, Camaño no llega. Entonces, nosotros recubrimos al compañero, que él lo menciona mucho en la corta, Jesús. Jesús. Julián López. Julián López. Exactamente. Julián López. Jesús. Posteriormente, embajador en Nicaragua y miembro del Comité Central. Del Partido Comunista de Cuba. Del Partido Comunista de Cuba. Sí. Bueno, a Jesús le planteamos el tema y finalmente Camaño llega, pero llega con otra posición. Vuelve atrás el tema. Entonces, insiste en la modalidad que yo explico muy bien en el libro, donde ni siquiera... Él se resistía a que llegando a Santo Domingo, incursionando hacia las montañas, después que estuviera en la montaña, admitir su presencia y mandar un mensaje a él. Nosotros le poníamos mucho acento al tema político, al peso del liderazgo de él, hacia las Fuerzas Armadas, hacia el país. Y entonces se creó un impasse. Entonces yo le digo, Francis, vamos a dejar esto bien clarito. No hay que romper. Podemos seguir posteriormente. Pero parece ser que este periodo, yo tengo tres meses aquí, se agotó. Vamos a dejar escrito. Tú, tu posición y yo la nuestra. Y eso es lo que está aquí. Eso es la posición. Eso es lo que está aquí. Que ambos escribieron. Exacto. Mira con los tachones. Y se lo intercambiaron. ¿Eh? Y se lo intercambiaron. Y lo intercambiamos. Le dejaron una copia de archivo al Partido Comunista Cubano. De Cuba. Él se quedó con una copia y yo con otra. Yo no regresé con eso al país. Ya. Eso lo recuperé posteriormente. Lo dejé en un nivel de seguridad alta, fuera. Ya. Y detrás de la cortina. Me llama mucho la atención, Narciso, la confianza que Camaño adquirió con el Partido Comunista Dominicano. Y luego, las conversaciones paralelas que tenía Camaño con Juan Bosch, por un lado, y con José Francisco Peña Gómez, en nombre del PRD, por otro, más otros dirigentes y miembros izquierdistas que iban llegando, incluyendo una delegación encabezada por PRDistas que se unieron con Camaño, encabezada por Napoleón Núñez. Sí. Entonces, me gustaría saber, ¿qué decía Francis Camaño en las conversaciones contigo y con el PSD, o contigo, sobre Juan Bosch, sobre el PRD y sobre los otros izquierdistas con los que él estaba discutiendo acuerdos? Bueno, esto también tiene un antecedente necesario. En el 66 se hizo un acuerdo. Bosch, Camaño, los militares constitucionalistas, el 14 de junio y nosotros. Para una línea insurreccional, podemos decir, estando Bosch en venidor. ¿Que esa es la reunión a la que tú fuiste con Juan Bosch? No, no, no. No, no. Ah, fui yo fui después. Tu reunión con Juan Bosch en venidor, cuando Juan Bosch te identificó. Te voy a decir, te voy a explicar, sí, sí, te voy a explicar eso. Bueno, Juan Bosch en venidor, esa reunión la hacen ellos, nos comunican a nosotros el tipo de acuerdo y nosotros apoyamos. La refrendaron ustedes. Y el 14 de junio apoyó. Está bien. Cuando Camaño se va, desaparece, como dicen, se va hacia Cuba. En octubre de 1967. En ese proyecto. Desaparece Camaño en Londres. Sí, ese proyecto queda congelado, ¿no? Porque no estaba, no estaba el tema de, no se había acordado colectivamente, era una decisión de él, soberana, ir a Cuba para el tema del guerrillero. Si no, era un acuerdo de tipo político, pero con una línea de confrontación con el régimen tendiente a la insurrección. Fue individual, pero Bosch tenía conocimiento de lo que Camaño estaba haciendo. No, él dice que no, él me dijo que no, fíjate bien. No, lo que pudieron tener conocimiento era lo más cercano que estaban, pero ni nosotros teníamos conocimiento previo a su ida, ni Bosch pienso que lo tenía, por lo menos nunca me admitió esa posibilidad. Otra me dijo, después que él se fue, ha intentado, se han hecho contacto, me dijo. Y se quejó, porque dice, bueno, a veces me citan para un metro, a la salida de un metro. Tú comprenderás, me dice Narciso, que yo no debo estar en eso. Evidentemente que eso coincide con lo que está en el diario referente a la ira de Jesús, a los contactos de ese tipo. Y la desavenencia que hubieron ahí. Entonces Bosch, después de conversar y de ratificar acuerdos políticos en sentido general, me dice, bueno, pues yo le digo, yo voy para Cuba y voy a hablar con Camaño. Tú le dijiste a Bob Bosch. Yo voy para Cuba y voy a hablar con Camaño. Esta es una gran oportunidad. Yo estoy en la mejor disposición de restablecer los acuerdos. Fíjate que aparece también esa voluntad de Bosch que Camaño reconoce. Esa es la conversación que ustedes tuvieron al día siguiente de tú llegar a Benidorm y él decirte, no voy, no podemos hablar aquí, vamos a hablar en la playa. Y nos fuimos al mar. Y se fueron al mar. Y se fueron al mar. Esa es la conversación que ustedes tienen. Sí, sí. Ya, ya. Entonces ahí él me dice, yo voy a escribirle una carta a mi amigo Raúl Roa. Eso aparece en algún momento en el diario. La carta de Bosch. La queja de Juan Bosch. Sí. De que la mandó y no la recibió Roa. Eso fue posterior. Bueno, que no la recibió fue posterior. Sí. Es una, fue una tarjeta grande, manuscrita por él. Me la vio a leer. Yo quiero que tú le entregues esto a los compañeros cubanos para que se la hayan en el de vos. ¿Qué pedía Juan Bosch? Que lo invitaran a una visita pública abierta, de tipo político, porque él ya estaba en esa línea, acuérdate, después de lo de Corea. Sí, el viaje a las antípodas. Las antípodas. Entonces, que me invite a Cuba y entonces ahí hacemos un contacto. Y nos ponemos, conversamos y vemos qué resultado da, me dice. Yo desde que llego, me entrego la carta, la sugerencia de Bosch. Dice, es para aprovechar ese momento, pero dice, yo no puedo ir clandestinamente a Cuba. Me dice, yo debo ir en una visita oficial de Estado y todo esto. Entonces, respecto a esa carta, yo muchas veces insistí en los tres meses que yo quería llevar una respuesta. Y nunca me dieron. Nunca te dieron una respuesta. Ni Raúl Roa, ni Benito. La primera opinión la leo en el diario. Tú seguro la leíste también, que Camaño habla de la dificultad que eso tiene por lo público, lo clandestino, en fin. Pero no hubo. Él hace un análisis. Y entonces yo sencillamente le tuve que decir a Bosch que no tuve respuesta, solamente. Después, lo que pasó posteriormente, no sé. Porque yo puedo hablar con propiedad de las relaciones con el PCD y de las intervenciones que tuve en ese proceso. Pero yo quisiera, vamos a hacer una pausa. Se nos ha pasado mucho tiempo. Vamos a hacer una pausa ahora. Pero me gustaría saber, ¿qué te decía Camaño en las conversaciones contigo de carácter político sobre Juan Bosch y sobre José Francisco Peña Gómez? Él estaba muy confiado en Juan Bosch y no confiaba nada en Peña Gómez, a quien él veía zigzagueante y no partidario de la lucha armada. Pero en eso lo vamos a hablar en un momento cuando retornemos en este diálogo con Narciso y Saconde sobre sus largas, muy largas conversaciones con Camaño a propósito del diario que ya Narciso conoce y que nosotros también conocemos. El diario de Camaño en Cuba. Volvemos en un momento. En su diario Camaño refleja muy claras opiniones. Por ejemplo, Camaño tiene un gran aprecio por Juan Bosch y aparentemente mucha gratitud. Y siempre lo trata, tanto a doña Carmen, a la hija del profesor Juan Bosch, a los hijos del profesor Juan Bosch, con mucho respeto y mucho cariño. Pero es que Juan Bosch fue el que lo propuso a él como la persona para ser presidente de la república en su ausencia. Con Peña Gómez él no tenía esa confianza. A Héctor Aristi en el diario lo trata de traidor, agente de la CIA, bandido, oportunista. Y hay muchas otras cosas más que están en el diario. ¿Qué es mejor no batir? No batirlo eso, ¿verdad? No, eso no. Porque en realidad él estaba... No se entiende también. Se entiende los niveles de tensión que pudo tener, todos los tropiezos, todas las situaciones. Todos los tropiezos. Pero hay gente de mucho cariño y de confianza. Incluso debo decirte... Como yo te incurio, por ejemplo. Debo decirte que esa opinión que yo leí al inicio de esta entrevista, está fortalecida de poder leer el diario. El diario de Camaño. Por lo tanto, Camaño tiene mucha lucidez en sus notas. Ya está compenetrado de una idea, de una convicción muy firme. Tan firme que en el momento en que los propios cubanos dicen, esto no procede ahora. Espérate. Él se planta con una dignidad tremenda. Lo que indica es que su posición de independencia era muy fuerte. Su valor, su firmeza lo engrandece. Eso lo engrandece extraordinariamente. Y la argumentación de sus posiciones, porque lo hace con bastante propiedad y consistencia. Sobre todo hay un documento de análisis en el diario de esto. Bueno, pero ¿qué te digo de lo de Bosch? Primero, él estaba dispuesto a, en las conversaciones conmigo, a restablecer las relaciones con Bosch. Aceptó todo el tema del frente político-social, o frente político, a restablecerlo en lo máximo posible. Lo que se había dispersado después de su salida. Hacer el esfuerzo en esa dirección. Para que ese factor político y esos dos liderazgos pudieran impactar la realidad dominicana. Peña Gómez estaba en ese momento en un plano secundario. No estaban desatadas tanto las contradicciones. Habría que ubicar los momentos en que Camaño habla, así, de Peña Gómez y de Bosch, en el tiempo, un poco. ¿Se entiende? Porque yo estoy hablando con Camaño en el 68, a mediados del 68. ¿Se entiende? Las cosas tardaron hasta el 73 y se produjeron muchos acontecimientos ahora. Además, existía la idea de que la voz de Bosch, en ese momento, en el 68, era la del liderazgo más alto del PRD. ¿Y Bosch y ustedes no plantearon en algún momento a Francis la legalización de su presencia como político en República Dominicana, al margen de una opción militar, por ejemplo, que fuese una opción hipotética, no sé, que se lanzara? Mira, cuando eso evolucionó... Porque luego ustedes hablaron de la legalización del PSD y luego apoyaron las leyes agrarias y comenzaron una serie de acciones para la legalización. Eso es otro momento. Pero Camaño seguía en Cuba. Eso yo lo explico muy bien en el libro. Cómo se agotaron las condiciones organizativas, las reservas de armas, los golpes que recibimos. Todo el movimiento, todo el movimiento, lo que incluso obliga a mi salida en el 70, por tiempo indefinido. Fueron dos años porque yo insistía en volver al país. Pero es que las condiciones de clandestinidad estaban cerradas. Cuando yo le planteé a él, porque bueno, ya planteé a la Camaño salir de Cuba en el 68, era una cosa inútil. 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 Él estaba entregado. No, y además todos estábamos en línea de lucha armada. Ya. Y sobre todo en el 14 de junio, diferente corriente, y el PSD integralmente estaba en esa línea. Cuando nosotros vemos que eso se agota, es que insistimos en la presencia política abierta, en la lucha por la legalidad, cogimos mucho palo en ese esfuerzo, ¿no? Bueno, igual pasó con otras tendencias, como la UPA, ¿no? Sí. En ese momento, que también incursionó en eso. Pero antes de eso, hay otro momento. Yo vuelvo a hablar con Camaño en el 71, después de mi salida. 71, 26 de julio. Los cubanos, yo estaba en Moscú, los cubanos me invitan a mí, a Lulú, al 26 de julio. Claro, eso tenía su segundo piso. No se podía ir a Cuba, y se lo dije, sin yo ver a Camaño. A Camaño. Entonces, está probado eso. Camaño te va a recibir. Entonces yo, Camaño, ya no fue en la casa de seguridad. Bueno, fue en una casa de seguridad en el Vedado. Él y yo solo nuevamente. En el 71. En el 71. Bueno, el 26 de julio fue el día que yo llegué antes del 26, y después del 26 no vimos. Incluso tengo una foto en la tribuna ahí, cuando estábamos con Fidel hablando. Ahí Camaño, yo creo que fue, no sé a qué se le vio esto. Ese es otro pasaje que hay que esclarecer. Él me dice que ya el proyecto de guerrilla rural, él lo resignó. Ya. Que estaba trabajando en dirección a una guerrilla urbana. Urbana. Guerrilla urbana tipo Tupamaro. Así mismo me lo diga. Me argumentó. Entonces yo le digo. Eso evidentemente no está en el diario ni nada de eso. Me parece que pudo ser una idea de que ya él no contemplaba seguir, es decir, hacer un acuerdo sobre esas cosas. Y los cubanos habían mostrado su oposición, evidentemente a la guerrilla rural. Entonces, yo le digo que para eso hay menos condiciones en este momento, le digo a Francia. Entonces, incluso las condiciones de clandestinidad se han agotado. Bueno, eran los niveles de más alta represión selectiva. De los asesinatos, de Amin, de Otto. Es una cadena de crímenes. Donde había un terror hasta en la gente solidaria que nos quería proteger en las casas. Es cuando el PSD decide sacarme. Y tomó la decisión sin consultármelo. Me dijo, y la tiene que cumplir. Así. Es la única manera de salvar tu vida ahora en este momento. Te sacaron del país. Me sacaron del país. Bueno, tengo esa conversación con Camaño. Y yo ahí le dije, Francis, lo que corresponde hacer ahora. Que parece que fue una idea que Bosch le planteó en algún momento. Sin que lo hubiéramos concertado. Creo que vi algo ahí en el diario. Es que tú te vayas a Vietnam. Incluso hay una carta donde se lo dije. Que es una carta que yo le mandé cuando mataron a Mauri. Cuando mataron a Mauri, yo le mandé una carta a él. Muy solidaria y muy conmovido como estaba. Sus compañeros de los corecatos aquí en el país le mandaron una carta con Leonardo Mercedes diciéndole que se fuera a Europa en esa misma fecha aproximadamente. Bueno, entonces le digo a Vietnam. Le digo a Vietnam, ¿por qué? Porque fue el país intervenido paralelamente a la República Dominicana. Era lucha contra la invasión. Era lucha antiimperialista. Tú apareces allá y luego te trasladas nuevamente a Europa y vemos qué más se puede hacer. ¿Cuándo puedes regresar a Dominicana? ¿Cuándo más se puede hacer? Pero la salida de Cuba era para disipar todo el tema y que apareciera en Vietnam. En Vietnam aparece con el país cúmbre en el antiimperialismo en ese momento. Lo cual tenía un impacto político extraordinario. Me dijo que lo iba a pensar, pero nunca tomó esa decisión. Pudieron influir otros factores. Yo en algunos momentos he dicho que creo que la carta de Amaury, que está publicada también en este libro. En ese libro. A tamaño, una carta fuerte, lo conmovió. Y la propia carta de Amaury posteriormente. Porque él conoció la carta de Amaury a Camaño y a los corecatos que la encontraron en el bolsillo cuando lo fusilaron en enero del 72. Esa es a la que me refiero. A esa carta. A esa carta a la que me refiero. Y entonces esa carta que fue abierta, fue pública, la publicó la inteligencia aquí. Sí, la policía era que lo que se llamaba. Sí, entonces esa carta era muy emplazadora. Y en una persona como Camaño, de ese valor personal, debió tener un efecto. Yo voy a demostrar que yo no estoy resignando principios ni proyectos. Pudo ser el elemento detonante. Y entonces tú dices, bueno, pero tampoco está claro en el diario todo lo que pasó. Porque mira, hay un momento en que el diario dice, en el 69, el Camaño dice que en ese año. Bueno, es que van, es que van para acá. Después plantea en otro momento del diario, que es antes de las elecciones del 70, al inicio del 70. Y que hay que prepararse. Habla de todos los preparativos que estuvieron haciendo para él. ¿Por qué no se logró eso? Ahí no está claro. Bueno, ahí parece ser que la intervención de los cubanos y la limitación, porque él además se queja sobre las limitaciones para reunirse con los delegados del Partido Comunista de Cuba. Por eso tener contacto con Fidel no lo tuvo. No hubo reacción. No, es que hubo unas fricciones fuertes con Piñeiro y con Bárbaro. Me parece una discusión muy fuerte en el campamento. Es lo que me han dicho algunos de los que participaron ahí. Yo en la interna de esa cosa no me quiero meter, porque nunca estuve en la interna del campamento de él, de las relaciones políticas de él. Lo que sí es evidente... Pero tú estuviste presente en el campamento, en algún momento. No, no. ¿Nunca estuviste presente? Yo estuve en el nuestro. Posida el cuello sí estuvo, entonces ya no va. Yo estuve en el nuestro. Ya. Ah, bueno, en el campamento de ustedes ya. Y estuve en otros espacios de ese tipo, pero en el campamento de Camaño no, yo no estuve nunca. De los que vinieron con Camaño, ¿alguno era del PSD o no? No, no. Ninguno. Ninguno. Bueno, porque ahí se plantea un tema que está también muy esclarecido en el libro, en una carta de Luis Gómez y de José Israel a Camaño. Porque al final de la conversación de los tres meses, Camaño me plantea que me solicita una solidaridad de 50 hombres, bajo su mando. Que nosotros le diéramos 50 hombres. Le entregaran 50 hombres. Bajo su mando. Esto es importante. Entonces, yo le digo, una decisión de esa envergadura no la puedo tomar yo solo individualmente, porque involucra muchos, muchos temas, ¿no? Y problemas de vida. Tengo que plantearlo a la dirección nuestra ya. Te vamos a dar respuesta. Y hay una respuesta. ¿Qué respuesta le dieron ustedes a esa solicitud? El objetivo de la presente, de esa carta del 69, abril del 69, el objetivo de la presente es aclarar algunos problemas en torno a nuestras relaciones. Y dar respuesta a la solicitud presentada a nosotros a través de Narciso Isaac Conde, derivada de las conversaciones sostenidas entre ustedes, durante los meses de mayo, junio y julio del 68. En aquel momento, luego de suscrito los acuerdos contenidos en el documento conjunto, que hay un documento conjunto que está publicado aquí, manteníamos las relaciones, asumimos la dictadura con respaldo popular en ese momento, colectivamente. Y todo eso dirigido también a la integración del PRD. De Bosch y del PRD. De Bosch y del PRD, por supuesto. Bueno. De los resucrito los acuerdos, sin que todavía se hubiese arribado a una identidad completa en los posibles planes de acción conjunta, se nos solicitó que cooperáramos suministrando 50 hombres destinados a trabajar de inmediato bajo la dirección y orientación, bajo tu dirección y orientación. Nuestro camarada Narciso Isaac Conde señaló que resultaba imposible dar una respuesta inmediata y resolver en forma individual este problema, a la vez que se veía precisado y por esas razones someterlo a la consideración del organismo correspondiente de nuestro partido. La discusión quedó, pues, sujeta a una respuesta posterior, que es la siguiente, además. El aporte de 50 hombres en condición de futuro guerrillero junto a una fuerza aliada está sujeto a la concertación de un acuerdo a alto nivel sobre el plan de acción que debe llevarse a cabo. O sea, nosotros decíamos, dice, debemos ser parte activa en el planteamiento, dirección y ejecución del movimiento. Y aclaro, reiteradamente le dije, no te en juego, no te en juego tu jefatura. Tú eres el líder político-militar de este proceso. Pero tenemos que hacerlo con el dirección. La responsabilidad que tenemos frente a quienes dirigimos nos impide ponerlo a participar en un movimiento de esa envergadura sin conocer los aspectos básicos, tácticos, estratégicos del plan a desarrollar. Muy bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Narciso Isaconde sobre la relación del Partido Comunista Dominicano con Francis Camaño a propósito del diario de Camaño, que también del cual hemos tomado nota. Volvemos un momento. Narciso, ya conocido el diario de tu parte, que seguro que va a tener que seguir ahondando, porque es un diario que tiene cerca de 300 páginas. Hay algunos vacíos, como ya tú conociste, y me gustaría... No, yo lo leí en una tarde. Sí, pero uno va lleno de curiosidad, incluso pensando que en el diario de Camaño, tal vez incluso, puede haber cosas escritas ya llegado él aquí, pero no hay nada, absolutamente nada. Todo transcurre en La Habana, en Cuba, en los campamentos de entrenamiento. Exacto. ¿Cuál es 50 años después de todos estos acontecimientos? Pero antes de eso, falta un puntito. Yo le envío una carta, después de mi retorno acá, yo le envío una carta a Fidel, a nombre del Comité Central, que la acordamos. ¿En qué año? ¿Eh? ¿En qué año? Sí, 60 y... yo regresé en 1968, principio de 69. A Fidel Castro. A Fidel Castro. Ya. Una carta en la que sintéticamente le explicábamos nuestra posición, para que la conociera. Y... Como resultado de todas las discusiones. Es un poco más tarde, es un poco más tarde. Como resultado de tus discusiones con Camaño. Sí, esa carta es un poco más tarde. No es inmediata, no es en el año... es un poco más tarde. Tengo que ubicarla, porque perdí la copia. Yo tuve clandestino, la guardé en una biblioteca de Alberto Malagón, en un libro, me fui del país y jamás pude recuperar eso. No pude, fui hasta la casa de Malagón, pero está en los archivos del Partido Comunista Conguano. La carta. La carta. Ya en esa carta nosotros la decíamos... ¿Tú sabes quién tiene la biblioteca de Alberto Malagón, verdad? La biblioteca personal, política, de Alberto Malagón, la tiene Funglode. Ay, ay, ay. Entonces tú puedes buscarla ahí en Funglode, porque tal vez está la carta dentro de uno de los libros. Yo auguré no pisar el cuerpo del delito. Bueno, pero vamos con la carta de Fidel. Con la carta de Fidel. La carta de Fidel ya nosotros sugeríamos que Camaño tenía que ser una reserva de este proceso. Y que las condiciones se habían disipado, eran como los años 70. Bueno, pude ver a Fidel en el 75. En ocasión de un evento que se desarrolló allá, y yo le pedí hablar en un momento determinado. Y le hice un recordatorio de la carta. Y brevemente le dije el contenido. Porque él me dijo, uy, ahora no la tengo en la mente. Explícame. Entonces le explico y me dice, esa era mi posición. Camaño se plantó, me dijo. Determinantemente. Yo le dije, no está en las condiciones, ni organizativas, ni en el país. Pero me dijo, cuando ratificó de tal manera su posición con tanta firmeza, que yo pensé en el granma. Y pensé, y me, me, tengo la convicción de que yo no podía detener a un revolucionario que quisiera luchar. Porque pudieron hacer lo mismo conmigo, me dice. Algunos dijeron que era una aventura lo del granma. Yo estaba convencido de lo otro. Pero entonces le dije, toda la ayuda, todo lo que solicite para ese proyecto, va. Ahora, imagínate tú, y lo hablábamos fuera de récord, que el líder de ese movimiento, el héroe de una epopeya nacional, desembarcaban con nueve hombres. Hay que hacer una reflexión sobre eso. Sí, sobre eso, definitivamente. Es decir, todavía Fidel podía tener más razones que yo y que nosotros, los del PSD, para haber planteado lo de Aida Vietnam, lo de la salida pública, porque conocía la interna de ellos, porque tuve la relación que había entre los compañeros de la estructura cubana y del Ministerio del Interior con él. Pero hay una ausencia muy larga de relaciones y de contacto entre Camaño y Fidel, y entre Camaño y Manuel Piñeiro, Barba Roja y todos los demás, que estaban como enlaces. Bueno, esas son las cosas que hay que explicar. Yo mismo digo en el libro que los propios cubanos tendrán que explicar en un momento determinado, desclasificar documentos, grabaciones, en fin, sobre todo eso. Incluso con Hanley Herman, que hizo esfuerzos para obtener información, documentación, hasta la fotografía la pidió Hanley y no se la dieron, nunca, de las reuniones de dos días que tuvo Camaño cuando llegó con Fidel. Bueno, ellos tendrán sus razones, pero bueno, la verdad es que ese es lo otro también. Yo te digo, sí, en un primer tramo de lo de Camaño, los cubanos lo aceleraban. Yo viví eso, ¿no entiendes? Primero, Fidel tenía una alta valoración de él. En sus conversaciones me lo transmitían los compañeros. Yo estuve hablando con Armando Jal en ese momento. De sus conversaciones con Camaño. De sus conversaciones. Camaño cuando llega a Cuba es un héroe mundial. Claro. Es un héroe continental. Claro. Pero yo creo que... Encabezó la resistencia contra... Juan Bosch dice en un momento, y me parece que es una posición que no tiene validez, que estaba presionado por los soviéticos. Yo también pasaba, yo iba a la Unión Soviética y de Cuba iba, y la Unión Soviética iba a Cuba. Ellos estaban a la expectativa. Pero la Unión Soviética no estuvo nunca interesada en un movimiento de guerrilla en América Latina. No, por eso te digo. Incluso lo del Che, la Unión Soviética no compartió lo del Che. Pero Fidel no se paraba frente a eso. Olvídate que Fidel no era presionable en ese tema. Metió la tropa cubana en Etiopía, sin consultar con nadie, y después siguió por ahí. Bueno, pero aparte de eso, los movimientos guerrilleros que se desarrollaron. Fidel no cogía presión con eso. Absolutamente. Yo lo que creo que influyó es la muerte del Che. La muerte del Che. Eso es lo que me parece. Subjetivamente lo sentía. ¿Te entiendes? Todo lo que pasó alrededor de ese proyecto. Y la actitud de la Unión Soviética con la crisis de los misiles, que generó crítica. El Che tuvo una posición muy, muy fuerte. Sí fue antes, pero no solo. Si la posición independiente de Cuba, desde su inicio como proyecto, fue muy fuerte y entró en contradicción muchas veces con los soviéticos. Y entró en el proceso de generación. ¿Tú entiendes? Y en la política internacional ni hablar. Pero en relación con la acción guerrillera en América Latina, influye mucho el impacto de lo que pasó en Bolivia. Narciso, ¿en qué momento el PSD deja de creer en la lucha armada? No, el PSD. El PSD. Y lo que yo soy como PSDista. Y toda la herencia del PSD que está en el movimiento Camañete y en otros espacios que hemos estado, no ha renunciado a la lucha armada. No han renunciado. Tú nunca renunciaste a la lucha armada. Es que no hay razón para recular. Claro, es decir, y menos en este momento mundial. ¿Tú has visto el cuadro mundial que hay? La guerra global infinita decretada por Estados Unidos. La escalada en Irak, en Irán, en Afganistán, en Libia. Es decir, que en tus viajes a Unión Soviética, tú seguías pensando en la lucha armada como solución en América Latina. Porque nosotros entrenamos gente en la Unión Soviética. Nosotros entrenamos... Orlando Martínez se entrenó en la Unión Soviética. En la Unión Soviética también. Se entrenó en la Unión Soviética. En la lucha armada. Y nosotros, frente a ellos... Bueno, tú... Porque hubo gente en Unión Soviética que se sorprendió cuando tú llegaste planteando la necesidad de la lucha armada en el año 90, por ejemplo. Antes de la calle del Moro. Pero no solo, Gallo. Nosotros tuvimos presencia directa de más de 20 compañeros con el FMLN en el Salvador. Sí, sí, sí. Nosotros tuvimos... Marca de 10 dominicanos murieron en el Salvador. En los 80 tuvieron compañeros nuestros en la lucha contra la contra, en la frontera de Honduras. Nosotros hemos tenido gente con la FARC. Yo he tenido una relación con la FARC y con todos los movimientos. Es decir, una cosa es que tú tengas una visión integral de las luchas, de la combinación de las formas de lucha y de cómo se construye poder. ¿En qué nosotros hicimos revisiones? Que el poder no simplemente se toma. El poder se crea y se construye de de abajo. Se desarrolla paralelamente al otro poder. Es una especie de contrapoder a partir de las luchas, de las estructuras, del control del territorio. Pero oye, el enemigo ha demostrado las oligarquías voraces y feroces, capitalistas, con un capitalismo decadente, el imperialismo occidental que no tiene y él para aplicar la violencia. Esa sigue siendo la misma posición. Entonces, la violencia no es contra la violencia. Esa sigue siendo la misma posición desde 1965. Claro que sí. Si tú ves, es decir, desarrollada. Porque a partir de todas las experiencias, yo tuve una relación con Shafi, de hermano. Y ese pensamiento de Shafi, de lo que veía mucho más allá de la curva. Shafi Andal. Shafi me decía, es que los partidos comunistas lo que quieren es unirse hacia la derecha. Y no hacia la izquierda. Vivir como burgueses. Y no hacia la izquierda. Y discutir políticamente. No lo de vivir, sino el tipo de alianza, el tipo de planteamiento. Me refiero a toda esa línea dogmática, porque el movimiento se diversificó posteriormente. Nosotros fuimos herejes en abril. Declaramos la independencia frente a la Unión Soviética, el no seguinismo en el movimiento comunista. Le pedimos relaciones con los chinos y los chinos no lo hicieron. Porque me preguntaron en Cuba que por dónde yo llegué. Digo, por la Unión Soviética llegué a Cuba. Ahí se paró todo. Narciso, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Qué bueno conversar contigo sobre estos temas. Y además... Yo quiero que conversemos sobre otros también. No, yo tengo interés en seguir conversando contigo. Sobre lo que pasa en este país y la necesidad de una propuesta política distinta e innovadora. Vamos a hablar de eso, te prometo que sí. Muchas gracias, Narciso, y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. Nos hemos pasado unos minutos, pero ha sido muy provechoso. Gracias.